¿Tienes una pizzería y no das abasto con tu horno de gaveta o tu horno de convección? Te voy a mostrar este par de hornos Lincoln, 32 pulgadas ancho de banda, para que veas cómo producir mucho más y mucho más rápido. Aquí les voy a mostrar el horno. Vamos a coser dos pizzas. Son pizzas medianas, 12 pulgadas de diámetro, y como pueden ver, son masas 100% crudas. Una ventaja que resaltar es que aquí, como pueden ver, caben dos pizzas de hasta 16 pulgadas de diámetro al mismo tiempo. ¿Por qué les digo que son de alta producción? Porque aquí podemos aprovechar el ancho de la banda para producir muchas más pizzas en un menor tiempo. Obviamente depende del diámetro para determinar la cantidad por hora. En la pizza de 14 pulgadas, que digamos es el tamaño comercial más común, podemos hacer 60, 80 pizzas sin ningún problema. Mucha gente que me llama para preguntar por los hornos, me comenta que en los fines de semana y en las horas pico, simplemente no pueden dar abasto al servicio, porque es en horas pico. La demanda se focaliza en ciertas horas, y los hornos de gaveta y los hornos de convección, entre más los abren para meter y sacar las pizzas, más pierden temperatura. Por eso la producción en esas horas pico es cuando más se cae. ¿Y qué produce eso? Pues que le estás quedando mal al cliente. Y la gente que está haciendo fila esperando, pues lo único que hace es desesperarse y muchas veces hasta se van, dejas de vender. Tengo clientes que incluso me dicen que en horas pico descuelgan los teléfonos porque simplemente no pueden dar servicio. Entonces, es una locura. ¿Por qué? Porque estás dejando de recibir dinero, estás dejando de vender. Y algo que te tiene que quedar claro es que si tú tienes una pizzería y tienes un horno de gaveta o un horno de convección, tu producción está topada porque no puedes producir más de lo que la caja de cocción te dé. La gran ventaja es que aquí no se cae la temperatura. Aquí, yo ahorita tengo el horno a 490 grados Fahrenheit, el horno se mantiene a esa temperatura siempre, por lo tanto, la piza va a salir siempre en el mismo punto de cocción, independientemente de la carga. Si van 4, si van 6 pizzas adentro, la temperatura es la misma y la cocción es 100% homogénea porque está cociendo con aire caliente. Esta es la gran ventaja, este es el secreto de las grandes cadenas como el Ilseysars y Domic. Aquí, como pueden ver, estamos cociendo 4.95 grados Fahrenheit y el tiempo de recorrido es de 4 minutos y medio. Para mi gusto, están un poquito pasadas. Si pueden ver, el color está bien café. Estos valores, temperatura y tiempo, son 100% ajustables. Usted, dependiendo de su receta y dependiendo a lo que tenga acostumbrado a sus clientes, va a establecer tanto temperatura y tiempo para lograr el acabado que a usted le gusta y con el que su cliente esté satisfecho. La gran ventaja aquí es que no dependemos de la experiencia o del criterio de un cocinero, de una persona en el horno para sacar la pizza cuando esté lista. Aquí no hay merma, ¿por qué? Porque las pizzas nunca salen crudas, nunca salen quemadas, teniendo ya establecidos estos valores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sistematizando el negocio para no depender de la gente. ¿Qué va a lograr con eso? Poder escalar su negocio. ¡Suscríbete al canal!